Me busco el resaltado de las definiciones en sepsis y cómo aplicarlas como a la vida actual y reanimación hídrica básicamente serían los temas que trabajaríamos hoy. El primer punto es recortar la importancia de por qué hablar de las definiciones en sepsis y básicamente es porque si uno quiere hacer una investigación clínica de calidad y quiere mirar por ejemplo los efectos reales de una enfermedad o de un tratamiento, tiene que tener en cuenta una definición que pueda ubicar a los pacientes en un grupo para poder así determinar mortalidad, morbilidad y entonces si uno quiere hablar realmente de incidencia y prevalencia de una enfermedad pues tiene que tener muy clara la definición. Por otra parte las definiciones validadas son fundamentales para interpretar resultados de investigación y cuando uno quiere enrolar los pacientes en un estudio clínico para que ese estudio los resultados sean fiables deberían estar muy estrechas y muy claramente enmarcadas las definiciones y por supuesto en la parte clínica para definir el pronóstico, la severidad y la mortalidad y también definir qué pacientes son candidatos a las terapias avanzadas. Yo les contaba que sepsis viene de este símbolo que significa putrefacción y putridez y que Hipócrates habló de la descomposición biológica del cuerpo que era peligrosa y de mal olor como la sepsis. Entonces miren que históricamente en el año 1991 se desarrolló la primera conferencia del consenso en la cual se hablaba de CIRS, se le dio mucha énfasis al concepto de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y también el concepto de piro que tenía que ver un poco con la persona, el huésped, sus defensas, su inmunología, más factores propios del germen. Del germen se hablaba de sepsis severa, de choque, de septicemia y de CARS y MARS. Posteriormente en el año 2001 se hace la segunda conferencia del consenso donde se le dio un poquito más de énfasis al concepto de la definición de choque y también aparece entonces el protocolo de Rivers que como vamos a ver fue un hito de un antes y un después en cuanto a la reanimación del paciente con sepsis. Y aparecen todas las Surviving Sepsis Campaign que realmente son muy interesantes porque es una idea estratégica de protocolizar el manejo de los pacientes con sepsis. Además que le dio muchísima publicidad y visibilidad a un problema que genera una alta mortalidad. En el año 2012 tenemos otra publicación de la Surviving Sepsis Campaign y vemos que en el año 2016 es muy importante porque es la definición actual que es el sepsis 3 en la tercera conferencia del consenso. Y vemos además que se publica el Surviving Sepsis 2016 que es como la última versión antes de la versión COVID y hacia el año 2014-2015 3 artículos que fueron muy importantes, realmente fueron 4, el PROCESS, el ARISE, el PROMISE, también el PRISM, que todos nos hablaron un poco de una reanimación un poco más racional y digamos que bloquearon un poco lo que sabíamos con respecto al protocolo de Rivers y a la terapia temprana guiada por metas. Y ahorita en 2020 tenemos, bueno, toda la Surviving Sepsis de COVID que ha sido bastante criticada y por otra parte pues tenemos todo lo que nos depara el futuro en cuanto a reanimación. En cuanto a reanimación pues vemos que al inicio de los análisis del cuidado intensivo los pacientes eran muy hiper, hiperbolémicos, hiperdinámicos, hipertransfundidos, hipertensos, hiper, todo eran hiper, hiperoxigenados. Y posteriormente ya sobre los años 80 empezaba a darse cuenta que la hiperbolemia no es positiva pero realmente el gran enfoque sobre los líquidos aparece con el protocolo de Rivers con la terapia temprana guiada por metas donde se dan cuenta que hay otras metas que cumplir en el paciente como medir lactato, depurar lactato, la PVC, la presión arterial media y la saturación venosa continua de oxígeno. Y esto realmente es un hito muy importante en la sepsis y luego nos vamos a descubrir que menos es más y que de pronto nos vaya mejor con un excelente cuidado usual, un uso racional de fluidos. Aparece cada vez más publicaciones sobre la importancia del lactato y vemos entonces como estos artículos que son en la triada, en la reanimación hídrica usual, Procesarize, Promise, nos hablan entonces de la importancia de un cuidado un poco más moderado. Y actualmente que estamos hablando un poco más de reanimar de forma adecuada guiándonos por la perfusión y no es solo la perfusión micro y macrovascular sino que vamos a incluir también el delta de CO2, conocemos el Andromeda Choc Trial que nos lo contó también el doctor Glenn Hernández la sesión de hace como 15 días y obviamente el lactato que no pierde vigencia. Entonces tenemos que pensar muy bien en las definiciones y vemos que en 1991 para hablar de sepsis uno tenía que tener CIRS más un foco séptico y eso se llamaba sepsis. Y entonces CIRS era tener dos o más de los siguientes que era fiebre o hipotermia, frecuencia cardíaca por encima de 90, taquidnea, respirar rápido, frecuencia respiratoria por encima de 20 o barrer CO2 por debajo de 32 para nivel del mar y cifra de leucocitos mayor a 12.000 o menor de 4.000 o sea leucocitosis o leucopenia y más del 10% de células encalladas. Pero vemos que hacia el 2001 ya empiezan ellos a darse cuenta que hay una respuesta que es de tipo multifacética que puede explicar porque dos poblaciones se comportan de manera distinta y que hay unos factores endógenos encargados de amplificar esa respuesta y que puede explicar esta cascada de eventos que se presentan en los pacientes muy comprometidos. Y se seguía hablando de dos criterios de CIRS con foco séptico pero se optimizó un poquito la definición del choque séptico describiéndolo como la falla circulatoria aguda en el contexto de un paciente con sepsis. Y hasta en ese momento ya empiezan a darse cuenta que los criterios de CIRS tenían algunos problemas de validez discriminativa y concurren. Entonces enfocamos que hay unas deficiencias del modelo del 2001 y que hay un enfoque excesivo en inflamación que no es muy clara la progresión de sepsis severa, choque séptico porque un paciente podía estar en sepsis severa y de repente hacer paro y morir. Y que el de choque séptico también, entonces como en qué momento un paciente pasa de estar en sepsis severa que era la disfunción de un órgano asociada a la sepsis y choque séptico cuando ya requería vasopresores pero no era muy claro en qué momento un paciente pasaba de uno al otro y que los criterios de CIRS tienen algunos problemas de sensibilidad y especificidad al igual que las discrepancias entre las distintas instituciones en incidencia y mortalidad era muy importante. Por ejemplo, un hospital reportaba 10% de mortalidad en sepsis y otro 40% de mortalidad en sepsis teniendo el mismo nivel, el mismo cuidado, las mismas digamos infraestructura, entonces sería que el hospital era mejor que el otro o definitivamente los pacientes eran distintos y estaban en distinta clasificación y por otra parte se considera que sepsis severa es redundante porque si es sepsis es severa. Entonces la Sociedad Americana de Cuidado Intensivo y la Sociedad Europea de Medicina Intensiva se dan cuenta de este aumento en la incidencia de que la sepsis es una causa muy importante y mórbida y mortalidad y que hay cada vez más secuelas de los pacientes que sobreviven a la enfermedad y que se requiere entonces la necesidad de revisar esos criterios y esas definiciones de sepsis y se desarrolla la tercera conferencia del consenso. Entonces lo primero es que uno se preguntaría por qué se necesita una nueva definición y esta publicación que también es con autoridad del doctor Belomo en el New England Journal de 2015 habla y dice bueno, si yo tengo que tener dos o más criterios de SIRS para hablar de sepsis estaría excluyendo uno de cada ocho pacientes que pueden tener la patología y que pueden generar una alta mortalidad, pero por otra parte miren que solamente criterios, si uno coloca aquí en el eje de las X el número de criterios de SIRS y aquí la mortalidad en el eje de la Y, entonces miren cómo la mortalidad pues para dos, tres, cuatro criterios de SIRS está aquí presente, pero que pacientes con un solo criterio sin ningún criterio también se mueren, eso quiere decir que estamos dejando a este grupo de pacientes que no tenían SIRS y yo se los voy a resaltar porque a mí esta gráfica me parece muy importante, es que en estos pacientes que no los definí con la definición del sepsis 2 porque no tenían SIRS o porque no tenían dos de los cinco criterios de SIRS, entonces dejaba yo de reanimar apropiadamente y de tratar este porcentaje de pacientes que puede sumar hasta un 30, 35% de los pacientes y que además hay una serie de poblaciones que son más vulnerables como las gestantes o los ancianos, los ancianos porque no hacen SIRS y las gestantes porque viven en un SIRS fisiológico que son los cambios fisiológicos del embarazo, entonces es por eso que en el 2016 se publica la tercera conferencia del consenso para definir sepsis y choque séptico y habría que preguntarse qué hay de nuevo en esa definición de sepsis 3 y lo primero es que ellos reconocen que el SIRS tiene pobre especificidad, porque de cada cinco pacientes que tienen SIRS 4 no tienen infección, por ejemplo, pancreatitis, gran quemado, politraumatismo, el que intentaron atracar en la esquina, el de caídas, trauma, etcétera, todos estos pacientes, cuatro de ellos tienen SIRS pero no tienen infección y solamente uno de esos cinco pacientes va a tener infección y va a tener requerimiento de hacer una estrategia antibiótica o antiviral. Ahora, hay nuevo conocimiento en biología celular de sepsis, sobre todo dándole muchísima importancia al inflamosoma y esto también se anclilla un poco más en la nueva definición y por otra parte es que si queremos hacer apropiada investigación necesitamos tener definiciones contundentes. Entonces, el sepsis 3 nos muestra unas nuevas definiciones que le dan muchísima importancia a la disfunción de órgano, que disminuye ese enfoque excesivo en inflamación porque las personas que no hacían SIRS eran víctimas de subdiagnóstico y por otra parte se va a excluir el término de sepsis severa porque si es sepsis, pues es severa. Entonces, ¿cuáles son las definiciones? La primera definición es sepsis como una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta disregulada de un huésped a una infección y nos referimos entonces a, pon cuidado, ¿no? Que sean mis hijas a paseo. Entonces, sepsis entonces es una disfunción de órgano. ¿Cuál órgano? Cualquiera. Cualquiera de los que está incluido en el sofá, pulmón, sistema cardiovascular, sistema nervioso central, disfunción hepática, disfunción hematológica. Entonces, vamos a encontrar que esa disfunción de órgano que se puede puntuar en un score puede comprometer la vida de la persona y está relacionada con una respuesta disregulada. Y esto va a ser muy interesante y tal vez es el concepto más importante y es que va a explicar los tres tipos de pacientes que podemos tener frente a una infección. Vamos a pensar en tres pacientes. Los tres tienen una pielonefritis por una chiricha coli ble positiva y los tres son hombres de 30 años, delgados, ninguno es diabético, no tienen ningún factor de riesgo, pero nacieron con doble sistema pielocalicial, los tres, y tienen una pielonefritis. Uno de los pacientes está en habitación deambular. Otro de los pacientes puede estar incluso inmunosuprimido, choqueado, muy malito. Y otro puede hacer una liberación masiva de citoquina, generar una respuesta dramática y hacer disfunción multiorgánica en la misma sepsis. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que hay una disregulación de esa persona con respecto a esa infección. Y estamos hablando de que es el mismo grupo etario, que tienen la misma bacteria, la misma resistencia antibiótica y la misma ubicación, pero van a tener distinto perfil. Y yo creo que todos hemos visto un paciente de peritonitis que sale perfecto con una peritonitis de cuatro cuadrantes con un poquito de noradrenalina y otro que sale con una peritonitis de una apendicitis y sale con noradrenalina, vasopresina, adrenalina, esteroide, todos los líquidos del mundo y no se recupera y progresa rápidamente a disfunción multiorgánica y se muere. Y me dicen, pero no era tan enfermo, no era tan mayor, no entendemos bien el porqué. Y sale el cultivo y era un germen multisensible. Realmente tiene mucho que ver con esa respuesta desregulada y ese tal vez es el éxito de esta nueva definición. Y por otra parte que dentro de ese gran grupo de pacientes con sepsis coge un grupito más pequeño que son aquellos pacientes que requieren soporte vasopresor o que tienen un lactato mayor a 2 dentro de un contexto de sepsis y que requieren vaso activo para tener una presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio. Pero lo más importante es que en ese subgrupo de pacientes con choque estamos hablando ya de que hay un aumento muy importante en la mortalidad y aparte de eso de que hay hipoperfusión tisular y que la célula entró en un estadio de anaerobiosis. Entonces hablamos de que para yo definir choque séptico, primero tengo que estar enmarcado dentro de un paciente que estoy pensando que tenga sepsis y no sería un choque cardiogénico, obstructivo, neurogénico. Pero el séptico que clásicamente es el tipo de choque distributivo, el reflectalio a fluidos, está en el contexto entonces de un paciente séptico y requiero vaso activos para mantener una presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio y un lactato mayor a 2 que nos va a representar esa hipoperfusión de la célula y ese metabolismo anaerobio de la célula y que per se aumenta el riesgo de mortalidad. Entonces cuando yo digo que alguien tiene un choque séptico, estoy entrando con un 40% de riesgo de que esa persona se muera. Entonces es muy importante, uno, no permitir que un paciente con sepsis progrese a choque y si está en choque, revertir rápidamente, bueno rápidamente, moderadamente ese estado de choque. Y recuerden que va a haber más mortalidad con la asociación de hipotensión y de lactato elevado. Aquí hay una cosa importante, es que esta presión arterial media, digamos que el valor para el gran grueso de la población va a ser 65 milímetros de mercurio, sin embargo para mujeres jóvenes, por ejemplo adolescentes que están en embarazo, que van a ir a UCI adultos, estas pacientes la presión arterial media suficiente pueden ser 60 milímetros de mercurio y habrá que guiarse por otros parámetros como diuresis, estado de conciencia, llenado capilar, perfusión tisular y por otra parte también es importante recordar que si son extremos de la edad hay que buscar el percentil para la edad, por ejemplo que tengan, uno está muy acostumbrado a tener en las unidades de cuidado intensivo de adultos, pero muchas veces tenemos pacientes de 14, 16 años porque no hay cama en la UCI pediátrica o porque su condición hace que los tratemos como adultos, como por ejemplo una paciente gestante. Entonces ahí hay que buscar el percentil, la curva de presión arterial y el percentil 5 de ahí para abajo estaríamos hablando de choque o de hipotensión ya sea para la sistólica o para la presión arterial media. Y entonces recordamos que para evaluar la disfunción de órgano como nos dice el sepsis 3 utilizaríamos un puntaje de disfunción orgánica que es el SOFA, que es el puntaje secuencial de disfunción orgánica relacionada con sepsis y que ese SOFA además tiene una aproximación a la cabecera del paciente que es el quick SOFA y ese quick SOFA va a ser entonces un criterio muy simple que es a la cabecera del paciente hace parte de las pruebas POCT, o sea point of care testing, aunque las POCT la mayoría son paraclínicas, pero el simple examen físico rápido del quick SOFA haría parte de una estrategia POCT. Entonces uno lo que está haciendo es sospechando la disfunción orgánica y tomando decisiones tiene la ventaja de que no necesita ninguna prueba de laboratorio y es rápidamente útil y también en pacientes que uno no sabe qué es lo que tiene le ayuda a sospechar infección. Entonces vemos que el SOFA utiliza o va a darle un puntaje que va de 0 a 4 de 6 órganos, pulmón, coagulación, hígado, sistema cardiovascular, sistema nervioso central y renal y sabemos que si uno tiene un SOFA de órgano más de 2 ya con eso tiene un riesgo de mortalidad del 10%. Y como vamos a ver ahorita el SOFA es muy importante para predecir mortalidad y el quick SOFA va a ser entonces una prueba a la cabecera del paciente en el cual yo sin ningún laboratorio y ningún paraclínico puedo hacer un tamizaje y sospechar si de ese paciente tengo que hacerle un enfoque completo de sepsis. Entonces el quick SOFA tiene tres criterios, dos criterios se considera un quick SOFA positivo y el primer criterio es frecuencia respiratoria mayor a 22, recuerden que la taquimnea sí es muy útil para definir que una persona está enferma, la alteración del estado mental, aquí para quick SOFA está definido en Glasgow por debajo de 13 y la presión sistólica por debajo de 100 milímetros de mercurio. Miren aquí por ejemplo cómo es útil esto en el anciano, porque el anciano por ejemplo que es una de las personas víctimas de que nos confiemos en que como no tiene SIRS pues no está infectado, entonces realmente el quick SOFA aplica muy bien para el anciano hospitalizado o el anciano que está en su hogar. Entonces la familia consulta urgencias porque el abuelito está muy dormido y se examina y está frío, está con las tensiones sistólicas en 90, 85, un poquito polimédico y está dormidito, claramente tiene un quick SOFA positivo 3 de 3, pero con un quick SOFA de 2 de 3 ya yo podría sospechar que el paciente tiene sepsis y empezar entonces un algoritmo de diagnóstico y reanimación apropiada. Entonces yo tengo una persona con sospecha de infección y si esa persona tiene sospecha de infección yo le aplico el quick SOFA. Si el quick SOFA es mayor a 2, entonces ahí sí, bueno, empiezo a reanimarlo y aparte de eso le voy a aplicar el SOFA completo, ¿sí? El SOFA completo, entonces le pido los laboratorios de disfunción de órganos y tiene disfunción de algún órgano, estoy hablando de sepsis, y si aparte de eso el paciente requiere vasopresores o tiene hiperlactatemia, estoy hablando de choque séptico. Y esto va a ser muy útil porque nos habla de criterios clínicos y paraclínicos de hipoperfusión y ya vamos a ver que este quick SOFA, si yo tengo un solo puntaje de quick SOFA positivo, pero un lactato alto es equivalente a que tuviera un quick SOFA de 2. Ahora, esta nueva definición vemos que ancla a los factores del patógeno, o sea, la virulencia, el número del inóculo, si es gran positivo, si es gran negativo, con los factores del huésped, lo que tiene la propia persona como factor de riesgo, sexo, raza, genética, edad, comorbilidades, inmunosupresión o medicamentos. Y la persona puede o tener una infección que sería una respuesta regulada, o tener sepsis que ya es una respuesta disregulada y una disfunción de al menos un órgano. Entonces, ahí es donde uno entiende muy bien la nueva definición. Ahora, si uno tiene quick SOFA y aparte de eso le tomó gases al paciente y le midió lactato y el lactato está por encima de 2, pues esto va a ser muchísimo mejor. Y si además lo examino y le veo el lactato capilar, el llenado capilar, ojalá de una medida cuantificada como la que propone el Andromeda Shock Trial, pues la idea es que yo voy a tener un enfoque clínico muy rápido a la cabecera del paciente. No tuve que hacerle un TAC, ni tomarle 20 cultivos, ni tomarle una brocalcitonina. Y yo puedo enfocar a ese paciente con una mejor sensibilidad, especificidad, un mejor valor predictivo positivo y un mejor valor predictivo negativo. Y es tan importante el sepsis 3 que incluso se usa una definición mundial de la OMS sobre sepsis obstétrica, porque ellos también se dieron cuenta que se requiere una definición para las mujeres embarazadas y en puerperio. Y miren que la definición de consenso de la OMS para el 2017 nos dice que la sepsis es una condición que pone en riesgo la vida de la mujer, definida como una disfunción orgánica asociada a infección durante embarazo, parto, posaborto o el periodo postparto. Y es muy interesante porque se anida en el sepsis 3 y la definición entonces obstétrica entiende que el sepsis 3 es la definición que debemos manejar desde el 2016. Y existe la guía SOMANS, que es la guía de la Sociedad de Obstetricia de Australia y Nueva Zelandia. Y ellos también se dan cuenta que en la embarazada hay que hacer también un enfoque distinto y ellos proponen el Obstetric Modified Quick Sofa, que es básicamente una propuesta en la cual se modifica el Quick Sofa para aplicarlo a los cambios fisiológicos del embarazo. Entonces, como la materna vive un poco más polimédica para barrer CO2 por parte de los cambios que tienen que ver con la unidad fetoplacentaria, entonces aquí la frecuencia respiratoria normal para la materna no es 22 sino 25. Aquí en vez del Glaucus B3 se pone en estado mental alterado, es decir, cualquier estado que no sea alerta, si la paciente está agitada, si está enloquecida, si está somnolenta y la presión arterial sistólica le baja en el umbral en vez de ser 100 se vuelve 90 porque por lo menos en segundo trimestre hay una hipotensión fisiológica del embarazo. La disfunción de órgano se cuantifica igual, disfunción de órgano igual, muy parecido al SOFA, hay un SOFA obstétrico y la oliguria que también hace parte y el choque va a ser exactamente igual y también reconoce que hay un aumento en la mortalidad. Por otra parte recordamos el andrómeda shock como un artículo muy interesante del grupo LIBEN que es latinoamericano liderado por el doctor Glenn Hernández y su grupo en el cual de forma multicéntrica evalúan una estrategia de reanimación basada en depuración de lactato versus un apropiado examen físico mirando el llenado capilar y es bien interesante porque como vamos a ver ahorita más adelante, este estudio nos muestra que la evaluación del llenado capilar es muy buena para predecir si el paciente requiere más líquidos y que incluso fue superior al lactato. Ahora, hay que recordar que los gases sanguíneos hay que verlos como una estrategia POC, es decir, Point of Care Testing, como una prueba a la cabecera de los pacientes y que idealmente los gases sanguíneos deben ser una estrategia descentralizada. Eso quiere decir que yo tomo los gases y tengo el resultado ahí mismo porque los proceso en la UCI, en el servicio de urgencias, en sala de cirugía, en sala de partos, donde los requiera, porque unos gases que yo tomo se van al laboratorio clínico, los montan en sistema y me llegan una hora y media después, probablemente nos sirvan para tomar decisiones. Entonces, hay que recordar que los gases sanguíneos hay que usarlos descentralizados como una estrategia de Point of Care. Y por otra parte, que el quick sofa mayor de 2, ya sabíamos que tenía un valor muy útil y estaba validado para enfocarnos en el paciente con sepsis, pero si uno no tiene un quick sofa de 1 y le sumo un lactato mayor a 2, es exactamente igual que si tuviera un quick sofa de 2, es decir, tiene la misma sensibilidad. Existen varias, digamos, variables que se han evaluado para sepsis. Entonces, este artículo básicamente evalúa CIRS, SOFA, LOTS y el quick sofa y lo que vamos a encontrar es que lo validan con 74 mil pacientes de forma retrospectiva, tanto el SOFA, el quick sofa, el LOTS, que es también un sistema de disfunción orgánica secuencial parecido al SOFA y también el CIRS. Y lo que ellos encontraron era que es una prueba realmente, el quick sofa es muy buena fuera de la UCI y que, digamos, que nos puede predecir ingreso a UCI. Y vamos a ver que SOFA es probablemente la que más se relaciona con mortalidad. Entonces, recuerden que si yo trato de unir estas tres estrategias a la cabecera del paciente, podría enfocar de forma muy rápida al paciente séptico. En la UCI es distinto, porque el enfoque en la UCI va a ser distinto, pero si uno está en un servicio de urgencias o en un servicio de hospitalización, rápidamente el paciente llega o consulta o se deteriora. Yo digo, ¿será que está séptico? Le hago el quick sofa, le mido el lactato, le mido el llenado capilar y puedo enfocar entonces si el paciente tiene sepsis. Probablemente en la UCI sea un poco distinto, porque los pacientes ya vienen soportados o vienen convalescientes y están saliendo cuando hacen, por ejemplo, una nueva infección. Y ahí va a ser muy útil la hiperlactatemia, la trombocitosis y la acidosis metabólica. Bueno, el llenado capilar siempre es útil en paciente crítico y no crítico, siempre es útil. Pero entonces vamos a ver que el enfoque puede ser distinto. Esta publicación en JAMA, también muy interesante del Dr. Wright, habla de la, como digámoslo así, la especificidad y pronóstica de los distintos puntajes y básicamente lo que ellos querían era validar las capacidades discriminatorias del SOFA, del CIRS, del quick sofa. Y esta fue una corte retrospectiva de casi 190 mil pacientes y lo validaron durante 15 años, pues con los datos recogidos del 2000 al 2015 en Australia, Nueva Zelanda. Y vimos que básicamente los pacientes que tienen sospecha de infección y que entran a UCI, la elevación del puntaje de SOFA de dos o más fue la más precisa para hablar de mortalidad que los criterios de CIRS o que la puntación quick sofa. Porque acuérdense que quick sofa es más como un tamizaje a la cabecera del paciente y que nos va a servir para pensar si tenemos que hacer entonces toda la estrategia de diagnóstico completo con SOFA y de reanimación apropiada. Y digamos que la mortalidad en el entorno de UCI, esa mortalidad del paciente en el entorno de UCI, pues no va a ser, digamoslo así, ideal en el quick sofa porque ya es una prueba, digamoslo así, de muy baja sensibilidad para un paciente que ya está crítico o que tiene una recaída de infección. Entonces, miren cómo la mortalidad calificada de acuerdo al SOFA, esa mortalidad sí es muy importante. Miren, por ejemplo, pacientes con SOFA por encima de 12, 13, ya como empieza a dispararse la mortalidad y prácticamente la mortalidad es superior al 90% en los pacientes que tienen SOFA de 20, 22. Claramente la mortalidad aumenta con mayor puntaje de SOFA. En pediatría también se ha tratado de hacer una validación de estos criterios sobre SOFA, CIRS, Prelot y Quick Sofa y básicamente ellos evaluaron casi 2,600 admisiones en UCI de muchachos y niños menores de 18 años, de los cuales la mortalidad del 5.8% que realmente es muy inferior a la mortalidad en adultos afortunadamente y básicamente ellos definían el paciente crítico como aquellos que murieron o que duraron más de tres días en UCI y solamente 949 de estos 2,600 pacientes estaban con criterios de ser críticos. Ellos que encontraron que para niños y adolescentes un SOFA mayor de 2 aumentaba la mortalidad cruda. El CIRS también, el SOFA adaptado también, el Prelot también y el Quick Sofa también, pero que el mejor fue el Quick Sofa, sobre todo el Quick Sofa adaptado a pediatría. Ellos consideran que para ellos el CEPCIS-3 adaptado a pediatría sí es mejor que la definición previa, el CEPCIS-2 adaptado a pediatría, pero también son muy claros en que se requiere hacer unas definiciones específicas para niños y para adolescentes. Esta es otra publicación del Dr. Song 2018, Critical Care, en la cual querían evaluar el Quick Sofa fuera de la UCI como una herramienta o un puntaje pronóstico a los pacientes infectados fuera de la UCI. Y el punto es que este resultado sí es muy heterogéneo. Ellos toman para hacer la revisión sistemática 23 estudios, 150 mil pacientes, y ellos ven que el momento en que hago el Quick Sofa es la causa heterogeneidad en los estudios. Este artículo es bien bonito para que lo lean, básicamente porque si yo le hago un Quick Sofa a un paciente que me llega por urgencias, es muy buena prueba. Si le hago un Quick Sofa a un paciente que estoy decidiendo si lo bajo o no lo bajo a la UCI, lo tengo en un ala general, en una hospitalización general, también es buena prueba. Si lo utilizo, por ejemplo, como prueba prehospitalaria, por los, digamos, el personal de ambulancia también es muy buena prueba, pero si yo lo hago en un paciente que lleva un mes en la UCI y creo que está haciendo un nuevo evento séptico, pierde totalmente la, digamos, como la capacidad de detectar sepsis y detectar mortalidad. Y entonces vemos que el Quick Sofa, pues sí es muy bueno y es mejor que CIRS para predecir que pacientes van a progresar a disfunción de órgano y esto es estadísticamente significativo, pero cuando uno tiene una población en urgencia, CIRS podría ser un poco mejor para predecir ingreso a UCI. Claramente es que hay muchas, digamos, que los pacientes que hacen este gran CIRS probablemente ingresen a UCI por su pacratitis, por estar quemados, por tener un politrauma y no necesariamente estén infectados. O sea, el CIRS predice entrar a UCI, no necesariamente predice infección porque ya vimos que al contrario tiene, digamos, tiene muchos falsos positivos y claramente una gran conclusión de este artículo es que hay una muy alta heterogeneidad de los estudios y que hay que ver los resultados con precaución. Entonces yo tengo un paciente con sospecha de sepsis, tiene un Quick Sofa de 2 y además le miré el lactato y el llenado capilar, lo examiné y pienso que tenga sepsis. Al mismo tiempo empiezo a reanimarlo, le tomo los laboratorios para un sofá para poder evaluar la disfunción orgánica y si ese paciente tiene además hipotensión refractaria a una apropiada reanimación hídrica, no una excesiva reanimación hídrica, ese paciente cursa con un choque séptico y probablemente requiera vasoprisones. Con respecto a la reanimación hídrica, el primer punto que vamos a trabajar es la necesidad de ser muy prudentes con la reanimación hídrica porque nos habían educado para que reanimáramos agresivamente a los pacientes y realmente hay que ser agresivo en cuanto al momento del inicio, que debe ser tan pronto uno sospecha o identifique la condición de sepsis, pero en cantidad sí debe ser muy racional y más bien tirando hacia lo restrictivo. Entonces habrá que hacer un recuento histórico del protocolo de Rivers para entender por qué nos vamos a dirigir hacia la racionalidad en el uso de fluidos y vemos que el protocolo de Rivers, que era la terapia temprana guiada por metas, tenía unos objetivos y esos objetivos estaban basados en la optimización hemodinámica del paciente con sepsis y básicamente se buscaban cuatro objetivos. Uno, presión arterial media. Dos, mejorar gasto cardíaco. Tres, un apropiado transporte de oxígeno. Y cuatro, buscar una saturación menos a óptima. Entonces lo que hizo el doctor Rivers, que además sigue siendo una persona muy importante en las publicaciones, él lo que hace básicamente es que aleatoriza los pacientes que tenían SIRS, hipotensión o lactato mayor a cuatro y los divide en dos grupos. Un grupo de pacientes, 133, que van a la terapia usual de ese momento del servicio de urgencias y otro que va a la terapia temprana protocolizada guiada por metas. La terapia usual del servicio de urgencias era básicamente una PVC por encima de 8 a 12, no más de 12, y una presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio usando vasoactivos para lograr esa meta y un gasto urinario mayor a 0,5 cc kilo hora. Por otra parte, en cuanto a la terapia temprana guiada por metas, también usaba la PVC, la presión arterial media como meta, el gasto urinario, pero ponían un catéter de saturación menos a central continua y si estaba por encima de 70 era lo normal y si no tomaban estrategias para lograrla, llámese transfusión o inotropía, y buscaban saturación periférica mayor de 93, hematoclita mayor de 30, índice cardíaco y consumo de oxígeno también. ¿Qué fue lo más interesante? Que cuando se comparó con la terapia estándar de la época versus la terapia temprana guiada por metas, la mortalidad que era del 46% para los pacientes de cuidado usual de esa época, estamos hablando de 1999, versus terapia temprana 30%, según la reducción del 16% de la mortalidad cuando se implementa la terapia temprana guiada por metas que fue estadísticamente significativo, impactó en mortalidad a 28 y a 60 días, pero lo más importante es que disminuyó la muerte súbita por colapso cardiovascular, arritmia o paracardíaca relacionada con el paciente séptico. Y esto sí es muy importante porque los pacientes, por ejemplo, con sospecha de infección en los servicios de urgencias, los evalúan, le pide al laboratorio, sí señor, vaya, tómese un cuadro hemático, procalcitonina, PCR, función renal, laboratorio, y vengan dos horas con los resultados. Entonces, ese paciente quedaba ya en una camillita, la gente no veía los resultados, se había cambio de turno y de repente hacía par. Y realmente era que esta persona estaba en un choque séptico que no reanimamos apropiadamente. Entonces, ¿qué fue lo que demostró el protocolo de Rivers? Que la terapia temprana guiada por metas disminuye mortalidad intrahospitalaria en todos los pacientes y en pacientes más severos con choque séptico y con mayor disfunción orgánica, se beneficiaban más de esta terapia agresiva, impactó en mortalidad 28 y a 60 días y hubo menos muertes súbitas por colapso cardiovascular. Y esta terapia fue muy importante durante 14 años y básicamente las recomendaciones eran si debíamos hacer un asa de reanimación a 3 horas o a 6 horas y las campañas sobreviendo a la sepsis, que se guiaron mucho por esta terapia del protocolo de Rivers, sobre todo 2012, la del 2012 que tenía un asa de 6 horas y le daba mucho énfasis a lograr estas mismas metas, exceptuando la PBC, que rápidamente la presión venosa central sale de los objetivos terapéuticos cuando se encontró que realmente no es tan buen predictor de la respuesta al volumen y aunque la tendencia de la PBC va a ser útil en ciertos escenarios, realmente la PBC sale de las variables de cuidado intensivo para predecir o no predecir respuesta al volumen. Tiene utilidades, pero en diversos escenarios sobre la parte cardíaca. Entonces, ¿qué era lo que hacían en la terapia temprada por metas? Básicamente un reto de fluidos, ese reto de fluidos era con 20 a 40 cc por kilo de volumen, o sea, si el paciente pesaba 60 kilos, le daban, por ejemplo, 30 cc por kilo, eran 1,800 cc en bolo, sobre todo si estaba hipotenso o con lactato mayor de 4, antibiótico en la primera hora, es tal vez la mejor enseñanza de este momento, buscar esa PBC entre 8 y 12, si estaba más bajita le poníamos más líquidos, una presión arterial media entre, digamos, por encima de 65 milímetros de mercurio y si no, se le ponían vasoactivos y la saturación venosa continua, si estaba por debajo de 70, entonces se trasfundía al paciente y se le ponía inotrópicos. Pero 2014-2015 se cambian un poco estos conceptos de reanimación y aparece la trilogía de la sepsis, que son los estudios PROCESS, ARISE y PROMISE y estos estudios, uno americano, uno de Australia-Nueva Zelanda y uno de Reino Unido, cada uno con 1,300, 1,600, 1,200 pacientes y que el desenlace primario era sobrevivido, pues mortalidad a 60 días, 90 días y 90 días, básicamente nos van a mostrar unos cambios en los conceptos de reanimación y todos básicamente hablaban de un cuidado protocolizado para chuque séptico, reanimación en evaluación de sepsis y manejo protocolizado en sepsis. Entonces el PROCESS, que como su título lo dice, es un cuidado protocolizado para el paciente con chuque séptico de manera temprana, realizado en 31 centros académicos en Estados Unidos y básicamente incluyó 456 pacientes, lo que encontró es que daba lo mismo en cuanto a mortalidad, esta es una curva de Kaplan-Meyer de mortalidad y miren que da lo mismo para los tres grupos, da lo mismo el protocolo temprano basado por metas, el cuidado usual y un protocolo de terapia estándar. Estos tres grupos daban prácticamente lo mismo y cuando se miraba la mortalidad acumulada a los 90 días y al año también era exactamente igual. Entonces este primer estudio nos dice, bueno, a nosotros en nuestro grupo en total se nos muere el 19%, que sigue siendo inferior al 30% reportado por el protocolo del Dr. Rivers, pero por otra parte, pues también no encontraron beneficio. Ya vamos a discutir qué era el cuidado usual para ellos. El grupo de Australia-Nueva Zelanda, que es el Australasian Resuscitation in Sepsis Evaluation, o ARISE, también publicado en New England Journal of Medicine, 51 centros, 798 pacientes, esta mortalidad fue la más baja de los tres estudios, 16% para todo el grupo. Esta también es una curva de Kaplan-Meyer, pero no de mortalidad, sino de sobrevida y ven que la sobrevida es prácticamente igual en los dos grupos, terapia temprana guiada por metas y cuidado usual, pero que los grupos con terapia temprana guiada por metas tuvieron mayor uso de vasopresor, mayor uso de glóbulos rojos empaquetados y mayor uso de dobutamina. Entonces como que, y eso pues obviamente trae costos y complicaciones. Por otra parte, el PROMISE, que es el manejo protocolizado en Sepsis, en Reino Unido, 56 centros, que tuvo una mortalidad del 25%, también en esta curva de sobrevida nos muestra que el cuidado usual y la terapia temprana guiada por metas fue exactamente igual. Entonces lo primero que vemos es el protocolo de Rivers, mortalidad que era para esa época, 46.5%, con la terapia temprana guiada por metas baja 30%, es decir, baja un 16%. El PROCES, el ARISE y el PROMISE, cada uno con sus mortalidades que realmente son muy bajas para hacer casos de sepsis y shock séptico, estos pacientes tuvieron realmente una, digamoslo así, una sobrevida exactamente igual cuando se comparaban con la terapia usual. Entonces, después de estas publicaciones han salido muchos que tratan de explicar el, digamoslo así, qué es lo que nos enseñó, qué nos dejó de conocimiento estos tres estudios sobre reanimación hídrica óptima. Lo primero es que ellos muestran que en la población general la terapia temprana guiada por metas no mejora mortalidad comparada con la reanimación usual. Pero, miren que esta reanimación usual depende de la capacidad y consistencia de dar el mejor cuidado usual en hospitales individuales. Aquí hay que recordar que estos tres estudios fueron en hospitales muy ricos de alto ingreso, en países de alto ingreso y que además fueron en hospitales universitarios donde lo que se denomina cuidado usual es el mejor cuidado disponible. ¿Cuál es el mejor cuidado inexponible? Un protocolo estándar de tamizaje en sepsis en el cual a todos los pacientes sospechaban sepsis, le hacían tamizaje, le medían lactato a todos los pacientes, buscaban depurar lactato, administraban tempranamente fluidos y administraban antibióticos de forma temprana en la primera hora. Entonces realmente lo que ellos denominan cuidado usual es el mejor cuidado disponible en un hospital de alto ingreso en un país de alto ingreso y recordar además que para ellos la mortalidad o lo que se encontró es que tener lactato mayor a cuatro es igual a tener choque. Hay otro estudio que es este que es el PRINCE sino si mal es este no, este no es. Esta es una revisión sistemática de la literatura también de los tres estudios en el cual incluye incluso el RIVERS y definitivamente sí, cuando se suman todos los estudios el PROCESS, el ARISE, el PROMISE y el estudio de RIVERS nos muestra que realmente no hay diferencia, toca aquí el 1 entre la terapia temprana guiada por metas y el control entonces los metanálisis de la Sociedad Europea de Cuidado Intensivo muestra que la mortalidad y la mortalidad 90 días realmente los resultados sí son consistentes de esta creada de estudios PROMISE, PROCESS y ARISE. Eso quiere decir que hasta el momento se demostró que es mejor la terapia usual que la terapia temprana guiada por metas. Aquí hay un análisis de todos los grupos y de cuándo se hicieron y vamos a ver entonces cómo la mortalidad hospitalaria claramente se demostró disminuida en la terapia temprana guiada por metas del Dr. RIVERS y fue un estudio muy importante porque digamos que abrió la puerta a buscar hacer el mejor cuidado de los pacientes y lo que se está haciendo en este momento es el mejor cuidado disponible. Entonces, bueno, esta es otra publicación que es el estudio PRINCE este estudio es un poquito más pequeño pero es un metaanálisis también muy interesante en el cual compara el cuidado usual con la terapia temprana guiada por metas y definitivamente la sobrevida es exactamente igual luego todo nos dice que hay que hacer el mejor cuidado usual pero recuerden que el cuidado usual va a ser entonces tamizaje apropiado de sepsis sospechar sepsis considerarlo emergencia medir lactato depurar lactato antibiótico en la primera hora esto va a ser pues el mejor cuidado disponible de los pacientes. Aparece entonces esta definición que es la terapia guiada por lactato y es enfocarnos en el lactato como si fuera marcador único de hipoperfusión claramente sabemos que el lactato se produce por anaerobiosis porque no entró apropiadamente el piruvato al ciclo de Krebs en la mitocondria y que lo que buscaríamos es depurar el lactato del 10 al 20% de hecho ya muchas máquinas de gases nos entregan además el lactato y el porcentaje de depuración de lactato con respecto al lactato previo que tenía el paciente y vemos básicamente que la gran importancia del lactato y que además se vio en todos estos tres estudios es que a todos los pacientes les medían lactato desde el principio y sabemos que es que el lactato detecta el choque oculto en pacientes que aún no están hipotensos el lactato es muy bueno y definitivamente lo que vamos a encontrar es que lo que hicieron este grupo es que hacía un tamizaje temprano que incluía en esa época no había salido todavía el sepsis 3 no incluían el quick sofa pero sí hacían un tamizaje clínico guiado además por una evaluación de la piel de la perfusión pero guiado de forma muy importante con el lactato y a todos los pacientes lo medían y si algo le debemos al doctor Rivers es que fue una de las personas que socializó la importancia del lactato en sepsis y que hay que verlo como un marcador de hipoperfusión claramente nosotros como intensivistas debemos recordar que hay otras causas de hiperlactatemia y que hay hiperlactatemia tipo B y que si el paciente tiene cirrosis falla hepática si tiene un síndrome mieloproliferativo una leucemia si tiene otro tipo de neoplasio un mieloma múltiple va a tener causas alternas de tener hiperlactatemia y no le va a depurar el lactato si es un paciente de trasplante hepático un paciente de trauma hepático probablemente va a persistir hiperlactatémico porque hay otras causas de depuración y ya hilando más fino sabemos que el lactato tiene también digamos que si uno se afana en perseguir una depuración del lactato puede exceder los líquidos y exceder las medidas de reanimación sin embargo lo que sí sabemos es que desde que se empezó a medir lactato es decir desde el año 2000 que se volvió mucho más socializado se ha cambiado la historia natural de la sepsis ¿por qué? porque va a haber menos pacientes que hagan eventos cardiovasculares súbitos como hipotensión choque arritmias deterioro y lo que se sabe es que desde el protocolo de Rivers lo que nos trae con la implementación de la medición del lactato de forma temprana y remedirse estaba elevado para ver si depuró es que hay una reducción en la mortalidad atribuible gracias al uso del lactato del 11% ahí está esa diferencia de mortalidad entre los estudios con los estudios previos y claramente también es que los pacientes del Dr. Rivers estaban más graves en Detroit que los pacientes de los otros estudios eso es otra de las quejas que se le ha visto a estos artículos bueno el estudio Andromeda Shop básicamente lo que a mí más me gusta es recordar que debemos examinar los pacientes que nosotros muchas veces nos dedicamos a mirar laboratorios gases y la tabla y no vemos al paciente clínicamente y que la perfusión tisular sí es un predictor muy importante y recordamos que el Dr. Glenn Hernández y su grupo dirigen este estudio multicéntrico en el cual en 28 UCI 5 países suramericanos que además eso es maravilloso 212 pacientes les van a hacer reanimación hídrica guiada por un protocolo de normalización del llenado capilar de forma cuantificada con un ¿cómo se llama? un cronómetro y el grupo de lactato básicamente la meta era lograr curar más del 20% del lactato y evaluar mortalidad y aquí curiosamente le fue mejor al grupo de llenado capilar que al grupo de lactato encontrando que la reanimación guiada por lactato tenía una mortalidad del 43% y la guiada por perfusión del 34% igual ya sabemos que un paciente en choque séptico entra con una mortalidad del 40% esa es la mortalidad esperada y publicada en la literatura ¿qué ventajas tiene el llenado capilar? básicamente que es simple es gratis puede ser aplicable en cualquier lugar donde esté el paciente se puede estandarizar y tiene un importante rol además en titular líquidos y vasoactivos en el paciente en choque séptico como yo siempre digo hay que examinar los pacientes por otra parte cuando hablamos de fluidos es muy importante la publicación del FACT del Fluid and Catheter Treatment Trial que es en SDRA y estos pacientes con SDRA les administraron distintas estrategias de fluidos y desde hace 14 años se sabe que el paciente con SDRA que tuvo una estrategia liberal de fluidos se muere más y hace más SDRA y que cuando le medimos el pulmón en unidades Hounsfield por TAC esos pulmones son más pesados porque tiene esta capacidad de pulmón esponja de atrapar un montón de agua entonces van a ser pulmones más gorditos más pesados y esto va a empeorar el pronóstico también del SDRA y una menor respuesta al prono y además un componente hidrostático que termina de empeorar el paciente con SDRA entonces tenemos que ser muy juiciosos restrictivos de fluidos existen otras controversias importantes a tener en cuenta este es un un meta análisis asiático del 2018 publicado en el Journal de Medicina Transnacional y ellos comparaban la terapia temprana guiada por metas la depuración de lactato y el cuidado usual tomaron 16 estudios que suman casi 6.000 pacientes aquí está la distribución de los pacientes y básicamente lo que ellos encuentran es que comparada con la terapia temprana guiada por metas la terapia de depuración de lactato tiene mayor mortalidad entonces miren que es curioso porque nosotros veníamos acostumbrados a que nos dijeran bueno depurar el lactato es la meta pero por ejemplo este meta análisis dice no le va mejor al de la terapia temprana guiada por metas que a la terapia guiada por lactato y esto lo encuentran en 10 estudios y que esta diferencia fue en pacientes sobre todo con mayor mortalidad que tenían balances más positivos pero por otra parte los pacientes con terapia temprana guiada por metas tenían más transfusiones más dobutos ya más inotropía y más vasopresores en las primeras 6 horas entonces realmente es curioso este meta análisis porque ellos incluyendo el PROCES y otros estudios asiáticos incluyendo también el protocolo de Rivers a ellos si les fue a favor de la terapia temprana guiada por metas y cuando se compara la mortalidad con respecto al lactato les dio como igual la terapia guiada por lactato que la temprana guiada por metas pero incluso le dio superioridad a la temprana por metas o sea que va un poco en contra de lo que decía el PROCES y el PROMAIS ahora esta publicación es muy bonita porque es una publicación árabe que sale en el journal de intensive care este autor es árabe y el dice listo los eventos adversos serios que se presentaron en los estudios PROCES, SARAIS y PROMAIS básicamente fueron a más eventos adversos graves o serios en el grupo de terapia temprana guiada por metas ¿cierto? ¿por qué? pues porque si yo tengo más de butamina en mi grupo pues probablemente haga más arritmias graves y eso suena lógico si yo pongo más transfusiones en mi grupo probablemente haga más reacciones transfusionales sin embargo el dice bueno lo que pasa es que depende del nivel de cuidado ofrecido las facilidades de la institución y las herramientas que tienen cada institución y el conocimiento y el nivel de experticia del staff médico paramédico y recuerda y dice miren estos países son países de alto ingreso que tienen de todo que eran hospitales universitarios de alta complejidad eran hospitales académicos que ya tenían muy claros los protocolos y eran pacientes no tan enfermos como el grupo de Detroit del doctor Rivers y que en estos tres protocolos el cuidado usual era el mejor cuidado disponible en el mundo para ese momento o sea para la actualidad entonces la pregunta que se hace o la reflexión que se hace este autor a mí me gusta mucho y es que él dice será que el cuidado usual será igual de bueno y óptimo en hospitales menos equipados con un staff con menos experticia en pacientes más graves o en población vulnerable y claramente uno se pone a pensar si un interno o un médico recién graduado que se va a rural aquí en Latinoamérica o no sé cómo lo llamen ustedes allá en Argentina el servicio social que se van a un área rural a ejercer su profesión como parte de su ejercicio obligatorio para obtener la tarjeta profesional entonces si ese médico aprendió la terapia temprana guía por metas y hace lo mejor que puede en ese escenario rural a un médico que está en un hospital como el hospital italiano de Buenos Aires donde tiene toda la tecnología toda la capacidad de hacer un apropiado tamizaje y brindar el mejor cuidado disponible entonces lo que él concluye es que la terapia temprana guía por metas igual fue muy fácilmente aceptada a nivel mundial por las campañas sobre endolacés y que hablar del cuidado usual que tan fácil que de ejercerlo en los escenarios que no tienen en el mismo training por eso es tan bonito este artículo y esta es una reflexión que hacen sobre el bro del manejo agresivo de los fluidos y básicamente de este artículo lo más bonito rescatable y salió el año pasado es que hay cuatro fases de la administración de fluidos en sepsis la primera que es la de rescate o salvamiento que para la surviving sepsis campaign son 30 se cede por kilo en bolo pero que realmente es tratar de restaurar la normo valemia yo creo que aquí debemos enfocarle a ponerle lo que el paciente necesita para restaurar la normo valemia si el paciente tiene el ojo seco tiene deshidratación grado 4 pues claramente ese paciente va a requerir más fluido restaura la normo valemia y ahí si ya empiezo a hacer un uso más racional de los líquidos pero si es un paciente que no está en choque que no está febril que no está deshidratadísimo pues probablemente mi fase de rescate para lograr la normo valemia y mantener la perfusión sea un poco más moderada y en estas primeras 6 horas sobre todo en las 3 primeras yo hago esa fase de rescate y salvamento luego optimizo el aporte hídrico bajándolo un poquito y luego me voy hacia la estabilización y luego el desescalamiento esas serían las 4 fases que propone el autor siendo la estrategia agresiva de fluidos solamente para las primeras 6 horas la estrategia racional de fluidos entre la tercera hora y más adelante y ya el desescalamiento de fluidos o remoción de líquidos tan pronto se pueda porque sabemos y tenemos muy claro que los balances hídricos positivos aumentan la mortalidad también hay otra controversia muy interesante que es sobre el delta de presión y impactar un poco en el objetivo terapéutico individualizado sobre la presión arterial en el paciente séptico y básicamente lo que ellos dicen es bueno la presión arterial medida de 65 milímetros de mercurio no podría ser una receta de cocina para todos los pacientes porque si es una persona hipertensa ese riñón necesita una mayor presión de perfusión renal porque está acostumbrado pues a manejar unas presiones sistólicas más importantes y unas presiones medias más importantes entonces ellos plantean el delta de presión arterial media en el cual el paciente llega en choque o llega hipotenso o llega séptico y le mira la presión arterial preadmisión luego lo reanimamos y vemos la presión arterial por reanimación y es todo un delta esa diferencia entre la presión arterial con la que llegó el paciente a urgencias o a la UCI choqueado a cuando ya lo reanimo a más delta pues más malo para el paciente y ese delta mayor va a ser un predictor de riesgo de falla renal y yo creo que eso sí suena muy lógico porque si un paciente llega además con 60-40 de tensión y lo llevo rápidamente a 120-80 incluso uno dice pero porque hizo falla renal si lo reanime rápido probablemente era porque el delta de presión arterial media fue muy marcado y a más bajita pues más malo estuvo el paciente pero ellos se dan cuenta que esto podría ser más notorio aún en pacientes hipertensos y que la meta de presión arterial media debe ser individualizada basada en las condiciones del paciente y en esa presión arterial media preadmisión eso quiere decir que un paciente que me llegó con presión arterial media de 40 si yo lo llevo a 60 de presión arterial media puede ser suficiente para él en sus primeras horas sobre todo de acuerdo a las condiciones pero que habrá pacientes que requieran 70 de presión arterial media claramente en la sepsis también se ha discutido si es mejor hacer el asa de una hora de tres horas o seis horas realmente seis horas ya no estamos muy tardíos y la discusión de todos los congresos es si una hora o tres horas entonces va a haber el grupo que dice no en una hora usted tiene que haber por lo menos llenado una lista de chequeo y habrá otros que dicen no usted tiene más plazo y deje de ser tan agresivo en la reanimación hay incluso unas discusiones grabadas muy bonitas uno las busca así que está el una hora versus tres horas y es buenísimo porque los dos argumentos son muy buenos pero la surviving sepsis campaign planea o recomienda el asa de una hora y lo más bonito del asa de una hora es que le pone el tiempo zero o cero a ese momento en el que yo tengo el primer contacto con el paciente con sepsis 8 o sospecha de sepsis y tal vez la importancia es el tiempo de presentación el momento cero donde el paciente está presentando el evento llámese servicio de urgencia llámese UCI llámese servicio de hospitalización salas de cirugía sala de partos y es donde se presente el evento ahí yo rápidamente tengo que medir los niveles de lactato y si están más de dos saber que ese paciente se los voy a tener que remedir tomar cultivos tempranos antes de la administración de antibióticos pero al mismo tiempo recuerden que si la administración los cultivos se van a demorar más de 45 minutos pues lo ideal es que uno no retrase el antibiótico entonces debe tratar de que los cultivos se tomen en los primeros 45 minutos porque el antibiótico debe ser administrado en la primera hora y se sabe que por cada hora de retraso en la administración de antibióticos aumenta 7.5 por 7.6% la mortalidad por hora de retraso después de las 6 horas y recomiendan también la rápida administración de cristaloides ellos siguen recomendando la dosis tan criticada de 30 mililitros por kilo para hipotensión o para hiperlactatemia y si el paciente persiste hipotenso reanimar con vasoactivos entonces está aquí por ejemplo esta publicación de este año bueno el año pasado no este año sobre reanimación hídrica en sepsis sobre la digamos que esos 30 cc por kilo por hora si son ideales o no ideales y realmente lo que pasa es que no podríamos pensar que haya una receta para cada paciente por supuesto que si yo estoy en un área rural y el médico rural me dice que él lo va a reanimar con 30 cc por kilo por hora yo le digo probablemente es lo que debe hacer porque con las herramientas que tiene él no va a poder no va a ser tan fácil medir que tan responde ahora el volumen es el paciente lo de subir las piernas todos sabemos que suena muy bonito pero hágalo uno bien hecho en la vida real y no es tan práctico y más si tiene una línea de 5 pacientes esperando por consulta o tiene otros ingresos que hacer en la UCI y realmente no es tan fácil a veces predecir qué paciente responde o no responde pero en un escenario de un hospital con tecnología o un hospital con UCI que uno puede hacer focus cardíaco y que puede ver otras cosas para guiar la respuesta a fluidos pues realmente no podríamos casarnos con esta receta sino buscando más lo que el paciente necesita de forma individual por lo cual estos autores proponen recomendar una estrategia individualizada conservadora más bien racional con los fluidos guiada por la fisiología para poder hacer una mejor aproximación hídrica pero tal vez lo más bonito es esta adaptación también de una de las publicaciones del doctor Glenn Hernández en el cual realmente el paciente en el momento cero en el que llega es muy respondedor a los líquidos la mayoría de pacientes son respondedores a los fluidos pero conforme pasen las horas de reanimación deja de ser respondedor entonces es por eso que esa gráfica del manejo agresivo inicial pues si es muy bueno porque si de entrada yo lo reanimo probablemente el paciente va a ser respondedor pero ya no gano nada las 18 horas poniéndole y poniéndole bolos de líquidos ¿cuál fluido es el mejor? pues digamos que ya eso no tiene discusión cristaloides durante cuando yo estudié UCI si todavía estaban los rezagos de esa discusión de cristaloides o coloides pero claramente la reanimación debe ser con cristaloides y con cristaloides ojalá balanceados lactatorringer acetatorringer solución de Harman que son más balanceados básicamente porque se sabe que la solución salina normal genera una mayor acidosis hiperclorémica coagulopatía y disfunción renal y por otra parte somos muy claros que los coloides sintéticos como el hidroxietil almidón que es el volumen los dextranes nunca porque se asocian a una mayor mortalidad y a falla renal y a coagulopatía sin embargo de los coloides naturales como la albúmina la albúmina digamos que tiene algunos estudios interesantes desde el primer estudio grande que es el SAFE publicado en el año 2004 hay otros estudios supremamente interesantes sobre albúmina y digamos que la campaña sobre índole a sepsis 2016 lo recomendaba para los pacientes que estaban quedando con balances muy positivos y que seguían pidiendo volumen o seguían siendo respondedores al volumen pero que ya tenían unos balances hídricos administrados muy altos sin embargo pues digamos que el alto costo de la albúmina puede poner un poco en riesgo esto realmente las indicaciones de la albúmina están un poco limitadas por aseguramiento en la mayoría de los países entonces la idea es cristaloides cualquier cristaloides pero en lo posible preferir lactato de ringue la solución salina si no hay nada más la teoría de que solución salina solo para los diabéticos eso también ya está digamos fuera de uso con respecto a los vasopresores la primera pregunta sería cuando y entonces hay una eterna discusión si el uso temprano de vasopresores o el uso más tardío de vasopresores lo ideal es como ser muy equilibrado y básicamente no poner los vasopresores cuando corre riesgo la perfusión cuando uno ya hizo una apropiada racional y lógica reanimación hídrica ya el paciente está normo polémico está hidratado y sigue hipotenso probablemente es un paciente que requiere vasopresor y que vasopresor sería el vasopresor de ideal noradrenalina los estudios también son muy contundentes frente a noradrenalina en cuanto a superioridad la meta de presión arterial media no debe superar los 65 milímetros de mercurio realmente entre 60 y 65 es suficiente para garantizar una presión de perfusión orgánica en la mayoría de adultos entre 50 y 100 kilos probablemente si hay extremos de peso puedan ser distintas las metas pero no se buscan presiones muy altas 70-90 de presión arterial media no 65 estaría bien en algunos casos 60 también sabemos que la menor dosis posible para lograr estas metas es lo que requiere el paciente y que podemos manejar los 0.05 a 0.05 microgramos kilominuto hasta una dosis máxima de un microgramo kilominuto ustedes lo llaman mucho levofet la noradrenalina que es una de sus marcas comerciales también pues norepinefrina o bueno existen varios nombres en nuestros países y por otra parte recordar que lo ideal es con dosis de 0.3 a 0.5 uno tendría que plantear si el paciente requiere un segundo vasopresor para la mayoría de las dosis por ejemplo colombianas con 0.5 ya ponemos como segundo vasopresor vasopresina o adrenalina dependiendo del paciente y de la disponibilidad se puede poner noradrenalina por vena periférica hasta 0.2 microgramos kilominuto de manera segura por lo cual no debe retrasarse la administración de un vasopresor cuando se requiera si el paciente no tiene catéter venoso central entonces muchas veces y pasa mucho en nuestros escenarios que mientras el paciente no tiene un catéter no se limpieza la nora y ahí estamos ganando es deuda de oxígeno y deuda de perfusión y deuda de presión que si nos va a generar una cantidad de problemas vasopresina o adrenalina como segundo vasopresor hay estudios que nos dicen que prácticamente son similares podemos usar cualquiera de los dos y utilizar el otro como tercer vasopresor en caso de requerimiento entonces uno podría decir noradrenalina vasopresina adrenalina o noradrenalina adrenalina vasopresina vasopresina tiene algunos beneficios en cuanto a ser menos vasoconstrictor pulmonar por lo cual sirve en pacientes con hipertensión pulmonar o por ejemplo con TEP y estos pacientes si hay que tratar de buscarlos entonces con menos dosis de noradrenalina y un poquito más de vasopresina con respecto a adrenalina pues también tiene ese efecto inotrópico y cronotrópico positivo lo cual puede ser benéfico en pacientes muy bradicárdicos estos pacientes de COVID que tienen esa frecuencia cardíaca en 40 30 entonces les puede sentar muy bien este efecto inotrópico cronotrópico que tiene adrenalina en las dosis entonces de adrenalina de 0,1 a 0,5 microgramos kilominuto dosis máximas un microgramo kilominuto pero generalmente estos pacientes ya están muy malitos con estas dosis y la vasopresina de 1 a 5 unidades hora y recordar que hay otras terapias de rescate pero que aún la evidencia es un poco débil para poderla recomendar de forma masiva en todos los pacientes por ejemplo la terapia con azul de metileno vitamina C ha sido discutida con diamina ha sido discutida pero yo creo que todos hemos visto uno de esos resultados espectaculares de paciente super choqueado con tres vasopresores la terapia de los filtros de hemoabsorción de citoquinas y de hemoabsorción de bacterias como el cytosorb el oxiris u otros filtros disponibles comerciales que hacen parte de las terapias dialíticas estos filtros que atrapan citoquinas y que atrapan algunos productos bacterianos y que se ha demostrado que incluso atrapan lipopolisacario bacteriano y glicopéptido puede quedar ahí pegadito en los filtros tiene algunos papeles y tiene reportes de casos supremamente interesantes los pulsos de diálisis para choque séptico refractario están discutidos y pues realmente pues tiene su discusión todavía importante en cuanto a los esteroides de los esteroides la hidrocortisona en particular está validada para choque refractario cuando una persona tiene ya dos vasopresores y sigue necesitándolo pensando en una insuficiencia adrenal relativa no se recomienda la medición de cortisol para pensar en insuficiencia adrenal relativa en relación al paciente séptico pero si es un adulto mayor anciano que pueda tener otra causa de insuficiencia adrenal si se recomienda la medición de cortisol basal y 4 pm para tener un valor basal pero iniciar igual la reposición con esteroide pero en estos pacientes adultos mayores o que tengan fases de Addison si se recomienda tomar la prueba de resto no se hace de rutina se pone la hidrocortisona en choque refractario y con dos vasopresores pues ya se podría poner y lo que se ha discutido es si poner bolos de 50 cada 6 o de 100 cada 6 o infusión de 200 miligramos en 24 horas la Sorbaya Insepsis 2016 recomendaba 200 miligramos en 24 horas para mantener normoglicemia y otros esteroides como metilprednisolona dexametasona y otros realmente solamente por ahora se están indicando en COVID-19 por los resultados del recovery trial pero pues también está en discusión el tiempo de duración y la dosis que puede aumentar el riesgo de otras patologías y el riesgo de gérmenes multidrogoresistentes y muy resistentes recordar siempre en sepsis y siempre en cuidado intensivo buscar normoglicemia desde el estudio de Nyshuber se sabe que no hay que ser tan extremo y que no queremos metas de glicemias de 110, 100 porque aumentan mortalidad pero que por encima de 180 miligramos por decilitro de forma sostenida aumenta mortalidad por lo cual buscamos normoglicemia la idea es que el target o la meta que deberíamos buscar en UCI es de 140, 150 miligramos por decilitro de glucosa y esto va a permitir tratar de mantener al paciente de esta manera si el paciente está ventilado y con nutrición enteral probablemente la mejor estrategia sea con insulina cristalina y ya pacientes que tienen vía oral podemos hacer un esquema con insulina de vía media larga y un esquema de insulina media corta recordar que el mejor cuidado usual debe ser lo que le debemos ofrecer al paciente y el mejor cuidado usual es temprano un diagnóstico un tamizaje apropiado un enfoque utilizar escores diagnósticos pronósticos y de tamizaje que el manejo de los líquidos debe ser agresivo porque realmente cuando nos referimos es un uso racional pero temprano de los fluidos y que las estrategias en sepsis deberían ser protocolizadas para concluir pues conocimos hoy las definiciones en sepsis y shock séptico basados en el sepsis 3 que los estudios actuales deben utilizar el sepsis 3 en forma prospectiva para saber realmente si sirven o no sirven las terapias que se están instaurando que la mejor reanimación es el cuidado usual temprano y que lo que tenemos que trabajar es que nuestros hospitales nuestro personal brinde el mejor cuidado usual y haga un diagnóstico apropiado de sepsis recordando que la sepsis es una patología supremamente importante que genera una alta mortalidad hay que hacer guías locales protocolos adherencias y educación y actualización como parte de las estrategias de disminución de la mortalidad y muy importante el uso racional de fluidos porque nos pasamos de ser muy secos a ser demasiado hiper hidratadores a ser un mar de líquido y realmente eso aumenta la mortalidad entonces tenemos que ser un poquito más racional en el uso de los fluidos de la mortalidad y que nos hagan